Así es, la idea es de que debido a la interminable cantidad de críticas y de quejas de los vecinos que van a los supermercados y no encuentran los precios cuidados, las mercaderías de precios cuidados, porque o se esconden o realmente se sacan los cartones. Lo que aducen los gerentes de estos supermercados es de que van chicos que lo arrancan, entonces para evitar este tipo de inconveniente que además ya generan muchos problemas aquellos vecinos que van a buscar estos precios que han sido además consensuados y se ha hecho mediante convenio, se firmó mediante convenio con la Nación, es justamente que lo coloquen en góndolas exclusivas, o sea, aparte del resto de las góndolas, no que esté mezclado, porque si no hay la búsqueda del tesoro encontrar este tipo de productos. La idea de que estos más de 350 productos que hoy ya se aprobaron a nivel nacional, esté en una góndola aparte, así no hay inconveniente y que los vecinos lo puedan encontrar con facilidad. Exactamente, nosotros por ejemplo a través de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia, nos hace saber de que ellos cuando realizan un tipo de acción dentro del supermercados y no encuentran los productos o los precios están modificados, no se puede hacer la multa porque la multa únicamente la pueden hacer a nivel nacional. Entonces los vecinos tampoco tienen donde quejarse, la idea es justamente de que le facilitemos las cuestiones a los vecinos y que estas góndolas tengan exclusividad con los productos de precios cuidados.